...de nuestro bispo grande, con todos los valores de vida del pueblo, y para la transición, por la felicidad. Acuérdame también a nuestros hermanos, que se durmieron con la esperanza de la felicidad. Les presento este bono especial a todas aquellas hermanas y hermanos con los cuales hoy, que a nadie se acuerda de que vi con ellos, de nuestros familiares, amigos y conocidos, de quienes han muerto a causa del COVID-19 en nuestra patria del mundo entero, o han padecido a consecuencia de los fenómenos de la naturaleza, de los conflictos bélicos en el mundo, de nuestro hermano Miguel Cuartemelo...